Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es, los mafiosos de la vieja escuela de Nueva York lamentan que la mafia se ha ablandado. Así es, en los días de John Alite, como un temido ejecutor de la mafia de Nueva York, las amenazas eran entregadas con cuchillos, balas y bates de béisbol, pero algún mafioso que se precie de serlo, ¿le haría a alguien una oferta que no pudiera rechazar a través de un mensaje de texto? Por favor, claro que no. Cualquiera que envíe cualquier tipo de mensaje de texto no tiene ni idea de lo que significa ser un gángster, se burla de esta manera el asesino convicto Alite, de 59 años, hablando en exclusiva para un diario inglés. Es un movimiento cobarde, cualquiera puede ser un tipo duro en el teléfono, no le das una advertencia a alguien cuando estás a punto de cometer violencia extrema. La queja de Alite es un lamento familiar entre los mafiosos de la vieja escuela de Nueva York, que se adelantan para criticar a sus homólogos Millenials y Walk por evitar la violencia y estar pegados a los teléfonos y a las redes sociales. Una acusación federal reveló el mes pasado cómo un joven gángster optó por intimidar a un funcionario sindical con un mensaje de texto en lugar de usar sus puños, escribiendo, Oye, este es el segundo mensaje de texto que te envío, no habrá un tercero. La abrumadora amenaza terminó en manos de las fuerzas del orden y ayudó a los federales a atrapar a 16 miembros de la familia del crimen Los Colombo, incluido el antiguo jefe Andrew Mosh Russo, de 87 años, quienes están a la espera de juicio por cargos de extorsión. Para Anthony Russo, que no es pariente sino un excapitán de Colombo, esto demuestra lo que ha estado diciendo desde que salió de la cárcel en 2013, la mafia se ha ablandado. Si vas a hacer eso también puedes llamar a la puerta del FBI y decirle lo que vas a hacer antes de hacerlo, le dice Russo, de 60 años, al diario inglés. No hablas por teléfono, no envías mensajes de texto a nadie, pero estos jóvenes piensan que son más inteligentes que los veteranos, creen que son más inteligentes que todos. Los antiguos compañeros de Russo, del famoso pero hastiado clan Colombo, una de las cinco familias que componen la mafia italoamericana de Nueva York, están acusados de extorsionar a un sindicato de construcción de Queens durante dos décadas, así como de usurpación de préstamos, fraude y tráfico de drogas. Los fiscales dicen que aterrorizaron a los funcionarios sindicales para que repartieran contratos con sus amigos de la mafia y saquearon dinero del lucrativo fondo de beneficios de atención médica del sindicato. Lo pondrá en el suelo justo enfrente de su esposa e hijos. Se presume que se le escuchó decir a Vincent Richardo, un mafioso de 75 años apodado Vinnie Junions, acerca de una posible víctima en una grabación del FBI. Los expertos en mafia dicen que la participación personal de veteranos como Richardo y Andrew Russo en el funcionamiento diario del negocio delata su falta de confianza en la generación más joven. Y con razón, el último experimentado que enfrentará el arresto, el consigliere de Colombo, Ralph Di Matteo, de 66 años, se vio obligado a entregarse después de que su hijo tuiteara una foto de él relajándose en una piscina de Florida. ¿Qué tan estúpido eres? Sabes que tu padre está huyendo y estás publicando fotos en internet. Su padre debería romperle las piernas, eso agregó Russo, quien fue encarcelado durante 35 meses por conducir un automóvil en la fuga en el asesinato en 1993 del mafioso de Colombo, Josef Skopo. Se supone que el jefe no debe estar microgestionando todo como esto, no es así como se supone que debe ser, prosigue Russo. Si eres el jefe, se supone que debes sentarte y delegar, entonces el subjefe te dice todo lo que está sucediendo. Entonces, que un jefe esté ahí afuera involucrándose en todo, demuestra que no tiene fe en las personas que están debajo de él. Este descuido, codicia, estupidez no se habría permitido que sucediera cuando yo estuve ahí. No son solo los malos los que están viendo caer los estándares. El profesor James B. Jacobs de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York señaló en un artículo de 2019 que las familias criminales de la cosa nostra ya son solo sombras de lo que fueron alguna vez. Jacobs dijo que la gentrificación de los vecindarios italoamericanos de clase trabajadora de Nueva York significaba que los jefes tenían menos reclutas potenciales. También señaló el creciente número de miembros de la mafia dispuestos a delatar a sus compinches y la falta de consecuencias para muchos que lo hicieron. Este colapso de omertá, el código de silencio de la mafia, significó que la generación actual de miembros y asociados puede tener menos lealtad, concluyó Jacobs. La agente retirada del FBI, Lindley Devecchio, sabe un par de cosas sobre informantes. Una vez acusada de ser cercana al soplón de Colombo, Gregory Scarpa, que fue acusado pero luego absuelto tras proporcionar la información que condujo a resolver una serie de asesinatos. En mi época podías ir y hablar con los mayores, le dice Devecchio al diario inglés. No necesariamente les agradabas pero sabían que tenías un trabajo que hacer. Decían, está bien, haz lo que tienes que hacer, si me atrapas está bien. Pero me di cuenta de que cuando me jubilaba y salía del negocio, la generación más joven se volvía más desagradable. No parecían respetar ninguna de las antiguas reglas. Como miembro de alto rango de la familia criminal Gambino durante 20 años, Alite era el tipo de figura que imponía el respeto de todos en el bajo mundo. Según él mismo, cometió decenas de tiroteos, apuñalamientos y palizas brutales en nombre de sus jefes, los Gotti. Alite no se queda callado cuando se trata de hablar sobre los gangsters falsos de hoy en día que están más interesados en inyectarse esteroides, hacer ejercicio y publicar fotografías en las redes sociales. Cuando la mafia era la mafia, había graves consecuencias si no te cuidabas la lengua. Ahora puedes simplemente hablar o escribir y no pasa nada. Están proyectando una imagen de gángsteres, pero sin la matanza, ya casi no hay violencia y por eso no obtienen resultados. Por eso es que Andrew Russo sigue haciendo lo que está haciendo. Es un gángster de antaño, estuvo presente durante las guerras, pero imagina tener 87 años y seguir haciendo lo que está haciendo. Y todo son cosas insignificantes, no está ganando millones. Alite dice que la pobredumbre comenzó cuando los soldados de la mafia vieron a superiores como el subjefe de Gambino, Sammy el Toro Gravano, cooperando descaradamente con los federales. Él hizo su propio trato en 2008, declarándose culpable de dos asesinatos y cuatro conspiraciones para asesinar, mientras accedía a testificar contra John Gotti Jr., quien también admitió haber hablado con el FBI, aunque insiste en que nunca entregó a nadie. Hoy en día, Alite es un autor de éxito y un orador motivacional que tiene como objetivo asustar a los jóvenes. Su último libro, Mafia Internacional, se publicó en julio. Estos tipos no entienden ni una palabra de italiano, nunca han estado en el extranjero, muchos de ellos nunca han abandonado su estado o incluso su vecindario. Entonces, ¿cómo pueden entender el origen de la mafia? Es imposible para ellos entender cuán jodidamente violento fue para nuestra generación, dice Alite. Pero les digo la verdad, el 90% de los chicos de la calle ahora son una broma y por eso no se les respeta. Cualquier tonto puede hacer eso, pero ¿puedes dejar de ser empresario, abogado o director ejecutivo de tu propia empresa? Se despide tu amigo Tony Vizcatonic y te deseo un buen día. ¿Puedes dejar de ser empresario? ¡Puedes dejar de ser Imma encerrar!